¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Shiro Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, hoy vamos a reaccionar al nuevo video musical de Taeyeon Que se llama Something New La Queen de las solistas ha regresado a la escena musical coreana Y nada más y nada menos que con su tercer mini álbum Que no les voy a mentir, no les voy a mentir Ya escuché la canción principal, ya escuché Something New Ahorita lo que voy a hacer es reaccionar al video musical que salió hace 18 horas Ya lleva 2 millones de vistas Para ser solista, pues creo que sí es una buena cantidad de videos Vamos a... la canción ya la escuché Entonces, pues tampoco es como nada del otro mundo Espérenmelo Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se escucha? Ah ya, me escuchó Ok Blanco y negro Un hotel muy fino, muy caro Labiales Alfombra roja Tiene cabello largo Ella muy perra, saludando Así como de... I am Queen Taeyeon ¿Dónde lo grabaron? Ay, qué perra ella O sea, la canción sí está rica Ella muy fancy ¿Saben a qué me recuerda? A los comerciales de Ferrero Rocher Ella en boxeadora Ay, juras que está ella la que está peleando Ja, ja, ja La loca, se volvió loca la Tae Ahora Ay, muy diva ella Ay, que no esa es la de Red Velvet, ¿sí verdad? Ay, los cupcakes De Red Velvet El pastelazo La va a matar Ay, qué perra A la asesina ¿Por qué va a la quiera matar? ¿What? ¿Qué está pasando? Ay, se la cacheteó Tiene una muy buena historia No, 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 no No, 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 no Ah, mucho dinero Como que eso ya desentendó un poquito, ¿no? ¿What? ¿Eso era una película o cómo? Something new ¿Nado sentimiento? O algo así Quedé como impactado Porque Me gustó O sea, el video musical Está muy bien hecho Lo único que no me gustó del video Fue como la parte Donde ella avienta las maletas al mar Y salen O sea, como Lo de los billetes está súper bien O sea, creo que lo hubiera dejado Hasta donde las avienta Y salen los billetes Pero ya cuando Empiezan a salir maletas Por toda la pantalla Ahí se ve claramente un efecto Que rompe totalmente Con la estética Y con el concepto del video Que era como todo muy elegante Muy de diva Mucho de traición Pude ver la traición Por todos lados En este video musical Y si Taeyong Quiso reflejar eso Lo logró Teoría Sobre este video musical Me imagino que Tiene que ver con estos sentimientos Que los artistas sienten Y la inseguridad Que ellos tienen Siempre están En la mira de todo mundo Están en los reflectores Por eso sale como todo Lo de Instagram Y que no te puedes confiar De la gente Que está a tu alrededor Porque siempre te quiere Hacer daño Eso es lo que entendí Porque ella Estaba llorando En el auto Como que Este sentimiento Que ellos no pueden expresar Porque son artistas Y porque Creemos que Porque son artistas No tienen derecho A sentirse mal Luego En la parte del elevador Cuando todo va muy fancy Todo muy tranquilo Y la empiezan a atacar Cuando ya Lo superó como eso Llega a la habitación Y le llevan el pastelito Y luego ¡Pum! El cuchillazo La de Red Velvet Me la quiere matar Entonces tampoco te debes De confiar de cualquier persona Ese es como el mensaje Que me da Vocalmente Pues Tejon tiene un vocerrón Y vocalmente Esta canción está preciosa Me gusta Está rica No es como una balada Totalmente Sino es como Esta canción Ah Saben como Muy sexy Con mucho feeling Mucho Mucha sensualidad Y eso me gusta Porque no es Una balada Completamente No es una balada Sentimental Pero tampoco es una Canción de fiesta Es como una canción Muy relajante Muy sensual Últimamente como que SM se ha salido De este estereotipo Que ellos tenían De grabar todo En una caja Porque si recordamos Y nos vamos un poquito Al pasado del K-Pop Entendemos que SM Entertainment Fue La agencia Que introdujo Al mercado del K-Pop El concepto De las cajas Donde todos los videos Musicales Se grababan Solamente en una caja Y nada más Cambiaban como Los fondos Los colores Algunas adaptaciones Pues nada Eso es todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Acá abajo en la caja De descripción Les voy a dejar Todos los links A mis redes sociales Para que vayan Y me sigan También les voy a dejar Los links A mis otros dos canales Y acá en la pantalla También les van a estar Apareciendo Recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo A este mismo canal No olviden suscribirse Picándole al botoncito Que está acá abajo Que dice suscribirse También al lado Hay una campanita Para que activen Las notificaciones Y así YouTube Les avise Cada que yo suba Un nuevo video Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video